Es un juego que se trata de cartas, cada carta representa un personaje, aquí tenemos con los personajes legendarios, son de color dorado, tengo cuatro, tengo personajes monstruosos monstruosos que son de color púrpura, tengo alrededor de 12, cada carta tiene distintos niveles que lo vas a ir subiendo, lo vas a ir evolucionando y a medida que lo vas subiendo se van apareciendo unas habilidades, es un juego que se trata de estrategia, de cómo emplear esas habilidades en contra del enemigo, hay otro tipo de monstruo que se llama épico, es de color azul, tengo bastantes de ese color azul acá, como ustedes están viendo, a mí en particular me tiene enganchado, el color verde es el monstruo común, lo tengo en bajos niveles porque casi no utilizo estos monstruos en el campo de batalla, pero es un juego que vamos a comenzar a incluir el contenido en el canal, y me gustaría que lo fuesen descargando a los que les parezca interesante el contenido. Lo primero que te va a salir disponible es la cadena de monstruos, donde vas a poder aprender cómo se mueven los monstruos, cómo te atacas, cómo defiendes, luego vas a poder ir a modo aventura, a practicar, y luego de allí vas a poder ir a luchar, después te va a salir la opción de defensa de la mina y otras opciones allí disponibles. A decir verdad tiene una tabla de posiciones que te permite poder ver en qué posición estás a nivel local, en la arena y en qué posición estás a nivel global. Por lo tanto es bastante competitivo, casi todos los primeros lugares a nivel global de la arena en que estoy ahorita son asiáticos. Esto es una partida clásica, cuando tú le das clic al botón luchar, él te busca a un enemigo, para que vayas a una pelea. Las batallas son casi siempre de tres cartas contra tres cartas, pero te deja invocar una cuarta carta, ahí se sale el símbolo al lado del reloj. Voy a comenzar a atacar al arquero, que sería su carta de ataque lejano. Yo tengo por mi parte tres cartas que pueden atacar desde lejos, en cambio mi enemigo tiene cartas, tres cartas de ataque cercano y una de lejos. Cada quien utiliza su estrategia, mi estrategia es esta por el momento, voy a invocar a un monstruo de ataque cercano para poder bloquearle el paso y así impedirles por algunos segundos algunos segundos, que se acerquen a mí, entonces voy a atacar aquí al robot, ese va a ser el primer que voy a destruir. Ahora voy a utilizar a mi monstruo y lo voy a bloquear aquí el camino. Ese ataque, si ven cuando yo lo ataque, él también me atacó, se da a un ataque de defensa, pero ya el robot fue destruido con ese último ataque. Ya vamos a ver, vamos a atacar ahora al vampiro, que es el que queda cerca, que va a intentar atacar a mi yeti. Ellos van a intentar atacar a mi yeti, pues sería lo más lógico, a ver si pueden. Yo en cambio voy a intentar deshacer al vampiro, ya lo tengo listo y voy a atacar al que está aquí cerca. Mi estrategia fue, pues, atacar de lejos y luego atacar al que está más lejos. Y ya con este último ataque, pues, lo derroto. Si te gusta el video, si te gusta el contenido, dale like, puedes compartirlo con tus amigos, puedes suscribirte al canal, puedes descargar el juego y decirme qué tal te va. Yo apenas estoy comenzando, llevo como un mes jugando y pues estoy en nivel, algunas cartas nivel 10 y algunas otras cartas nivel 8, 7 o 6. Espero que te haya gustado y feliz año nuevo.